Que no se olvide mi vieja Hola guapo Todos mis guanzos de la Denver que hoy nos acompañan Y la banda que le gusta la buena música para Pejado el Bolillo Recordando su gran aniversario Éxito total Con puro famoso esta noche Si con esta rola De por sí me iba a poner bien pedo Más ahora que están de a 50 varos De 50 ¿Y dónde está la mía cabrones? ¡Vámonos esta noche! ¡Escucha! Ni un vasito de chéreos De Dracul Hola guapo Para el ingeniero de luces que los saluda mi vieja Hola guapo Escucha ¿Cómo te son? ¡Estoy metido! Cobrens day changinho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sabor es cumbia? ¿Qué sabor es cumbia? Pero creo que ¡Es suduko congressional! Como dice, dice, sufre, sufre, sufre de pasión por ti. En mi agrado está de formarte a ti, sufre, 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 sufre de pasión por ti. La banda que ha recorrido todos los bailes con famosos. En mi agrado, en mi agrado, en mi amor o en mi amor, en mi amor. Sería un engineso permanentemente con mi sentimiento entre cosas, malas y humanidades con tu amor , cual es tu amor . Es el 18 ya se veía en el Fatis Rami ¿Cómo dice? Cumbia Cumbia La flexima Cumbia Departas del famoso Luisito Poderoso Eres el poderoso que no lo quieras Cumbia Nuestros sueños son la realidad De mi casa se la teme Que acaban de llegar El cabrón El teclado El teclado El chifrón El chifrón El chifrón El lucho El buen sobrino Siempre con pie Aunque yo no quiera Sigo pensando en ti Báilele famosos lobo El teclado Escucha Para mi hermosa Marianita Sigo indiferente con mi sentimiento Ese día y performance Sonido para hoy Sonido para hoy Sonido para hoy Que le ponen los que más poderosos Y más poderosos Todos los chicos son los fantasmas Chichas, cherdas, luke, chichas Organización Y más poderosos Y más poderosos Y más poderosos Sonido para hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!